¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando del deporte. En este vídeo vamos a hablar de Wimbledon. Vamos a hablar del gran Rafa Nadal porque hace escasos minutos ha superado una nueva prueba de fuego. Ha vencido al portugués João Sousa en 3 sets, triple 6-2. Solo ha cedido 6 juegos en el partido Rafa Nadal. Así que podemos hablar de un Nadal que alcanza la ronda de cuartos en un momento físico y mental prácticamente pletónico. De hecho, nunca antes en Wimbledon había tenido una ronda de octavos de final tan plácida. Eso es bueno porque si hay alguna duda respecto a Rafa Nadal en Wimbledon siempre es cómo van a responder las piernas, al menos estos últimos años, en esta superficie. Y hoy le hemos vuelto a ver ágil con un punto de explosividad que en los últimos años no lo habíamos visto. Y eso es muy buena noticia para el tenista mallorquín. Por cierto, victoria número 52 en Wimbledon y esto significa que Rafa Nadal, tras vencer a Sousa, ha superado a un mito, a una leyenda del tenis mundial como es el sueco Bjorn Borg. Así que, bueno, pues estos tres grandes tenistas, ya sabéis de quiénes hablo, Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal, torneo a torneo, año a año van superando todos los récords de la historia del mundo del tenis. Y como preveo que a estos tres gladiadores todavía les quedan algunas batallas que lidiar, seguramente los récords que todavía están por delante de ellos, alguno más va a caer. Pero bueno, ya lo veremos. Me habéis preguntado opciones de Rafa Nadal para alzarse con el triunfo final en Wimbledon. A ver, que eran cuartos, semis y final. Tres partidos y cada vez más complicados. De hecho, en cuartos de final se me dirán que Curry, que es un rival peligroso, fuerte y veremos qué sucede. Obviamente, a estas alturas, ya en cuartos, hablar del triunfo final es más sencillo o es más asequible que hace una semana, porque todavía tenían que pasar varios partidos y teníamos que ver cómo llegaba Rafa Nadal a la hierba de Wimbledon. Ha llegado muy bien. Tiene una chispa, como decíamos antes en las piernas, que en otras ediciones no se la habíamos visto. Mentalmente está fuerte, llega, hace ya algunas semanas, pero llega de vencer en Durán Garro. Por tanto, vemos a un Rafa Nadal dispuesto a luchar por el triunfo final. Eso sí, no hay que avanzar nada. Aquellos que sois fanáticos y fanáticas del tenista mallorquín, paciencia. Como diría el chelo Simeone, partido a partido y si llega la final, entonces sí que se podrá hablar más de las opciones de Rafa Nadal de ganar Wimbledon. Este año, volver a ganar. Wimbledon porque Rafa Nadal ya lo ha ganado. Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios. Un placer inmenso. Hasta luego. Chao.